¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Ago con el Cáceres! ¡Hey! ¿Sabías que el H suena? ¡Dos mil! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Oh! ¡Como! ¡Como, hey! Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Buenos días Parece que estamos al principio de temporada Pero no, estamos al final de temporada Es un acto que normalmente se hace al principio Pocas veces solemos hacer esto Porque sabéis que somos como Marategui Y nos gastamos un poco de dinero Pero bueno, en esta ocasión merece la pena Porque ha habido dos jugadores en el mismo puesto Además jugadores muy polivalentes en el club Que hacían muchas cosas Y bueno, hemos visto la necesidad De tener que traer un nuevo jugador Un jugador que, bueno, ya lo le añade de él Pero yo lo que quiero darle aquí Es la bienvenida a Cáceres, al club Que nos dé todo lo que tenga Que nosotros intentaremos Como siempre que hacemos con todos los jugadores Pues darle todo lo que tenemos también Para que se sienta a gusto Que esté bien en la ciudad y en el club Y nada más Que nos sea rentable lo que queda de temporada Y esperemos que lo hagan bien Que podamos reconvertirlo para vivir en un nuevo puesto también Bueno, necesito de Will energía Energía Él sabe En la primera conversación que tuvimos Le explico un poco lo que nos ha pasado Un poco, no todo Porque no tenía mucho tiempo Un poco lo que nos había pasado Y él sabe un poco la circunstancia del equipo Los jugadores que hemos perdido por las lesiones Y que en un momento determinado Nos faltaba algo Y espero que él nos aporte ese algo Y creo que ya os he dicho Que es un jugador que puede ayudarnos en muchas facetas No ser un gran anotador Pero anota No puede ayudar en el rebote Sin ser solo un tirador Puede meter Creo que entiende lo suficientemente bien el juego Y él sabe que para mí es muy importante Su capacidad de leer el juego y de pasar Si hace eso Yo lo que quiero es que esté tranquilo Que no tenga prisa Que no juegue con ansiedad Porque es un recién llegado Que él necesitará un proceso De adaptación Pero tengo la plena seguridad Que cuando lo consiga Nos va a poder ayudar Y nada Yo deseo mucha suerte Y su suerte es la nuestra Y nada más Bueno, el equipo ha sido muy bien Para mí Y todo el equipo ha disfrutado Y me ha disfrutado Y eso es un buen equipo Y yo sé que estamos en la misión Para intentar empujar para los jugadores Y yo sé que es serio Y yo sé que he llegado a tiempo Y yo estoy disfrutado Y yo estoy disfrutado De entrenadores y demás Que él es consciente De que viene con una misión ¿Vale? La misión por la que está luchando Nuestro equipo Es por intentar entrar en el empleo Es consciente de ello Y de alguna forma De la fe suya Y que va a trabajar Para que sea posible Es increíble La diferencia Es una diferencia Es una diferencia Los 4s y 5s Son un poco más grandes En esta carrera Y hay más que más estructuras en cada posición Pero, yo sé que He jugado a un parque Pero, yo sé que Es una diferencia A un nivel Hay que tener Creo que la transición debería ser también. ¿Qué crees que puede dar al equipo? Un poco de todo, ¿entendiste? ¿Qué crees que puede dar al equipo? 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 El equipo es grande en mí, brindando energía. Espero que pueda hacer eso para el equipo. Si es de rebounds ofensivas, ayudando con el scorería, o hacer la bola mover en la ofensiva. Es básicamente lo que el equipo necesita. Pero creo que soy un jugador de jugador, puedo hacer un poco de todo. Así que, trae energía. Lo principal que estoy tratando de concentrar es traer energía, ser positiva, y tratar de ayudar en esa manera. Y el resto es solo básico, lo que pasa. Hoy en día tiene muy bien claro que lo principal que tiene que hacer con el equipo es abortar energía al equipo. Es muy consciente de eso y está concentrado en ello. Y que luego, aparte de eso, que ella sería capaz, obviamente, de rebote ofensivo, de tener una nota, pero él lo que prefiere es hacer todo aquello que le pida el equipo. Todo lo que el juego le demande, de alguna forma. Él piensa que es un jugador que se puede hacer muchas cosas. Entonces, ante eso, todo lo que, de alguna forma, le requiera en el juego, en el campo, vemos que listo... 000. 00. 00. 00. 00. Que te sirva de testo